La vallenata Gina María Martínez Maestre, quien se encuentra involucrada en una estafa cometida por la empresa Global Brokers Asociados S.A., fue capturada por las autoridades en las últimas horas en la ciudad de Barranquilla. Martínez Maestre tenía una orden de captura emitida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal por los delitos de estafa agravada, concierto para delinquir y captación ilegal y masiva de dinero. Según el ente investigador, la mujer capturada era la jefe comercial de la empresa Global Broker, la cual estafó alrededor de 400 personas en el departamento del Atlántico. Tras la legalización de la captura de Gina Martínez Maestre, las autoridades esperan emitir más órdenes de aprehensión a personas implicadas en la millonaria estafa.